Bienvenida, bienvenido a un nuevo capítulo a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre plantas acidófilas y plantas vasófilas. Tienen nombres raros pero son muy conocidas. Si te interesa el tema quédate que lo voy a comentar luego del siguiente y pequeño anuncio. Si te interesa aprender jardinería y hacerlo paso a paso semana a semana en pequeños capítulos en pequeños episodios podés apuntarte al podcast premium Aprende Jardinería en la plataforma mumbler.io y si no como fans dentro de lo que es iVox. Si te suscribís vas a tener como bonificación el acceso al grupo privado de Telegram en donde encontrarás no sólo amantes de las plantas como vos sino también profesionales de la jardinería con quienes compartir tus inquietudes, resolver tus dudas e incluso compartir tu experiencia en el jardín. Y ahora sí vamos al tema del episodio de hoy plantas acidófilas y plantas vasófilas. Hemos hablado en el episodio 84 sobre los suelos alcalinos, cómo reconocerlos y cómo corregirlos. En el episodio 86 hablamos también de los suelos ácidos, reconocer y corregir. Y hoy vamos a ver plantas que se han adaptado a estas condiciones de suelo. Si no sabes si tu suelo es neutro que es el ideal o si es ácido o si es básico. Tengo para compartirte una pequeña experiencia que la hemos hecho con mis alumnos en alguno de los talleres y es así de simple. Saber qué tan ácido o qué tan básico es el suelo eso se conoce como pH o potencial hidrógeno. Hay una escala que va del 0 al 14 en donde el 7 es el valor neutro. Los valores más chicos del 7 es ácido y los que están por encima de este valor básico. La forma más simple de hacerlo de forma casera sin necesidad de recurrir a algún instrumental o algún aparatito que podés comprar en algún vivero o en una multitienda. Tomás una porción de tierra, los dejas secar un tiempo largo a unos 40 grados centígrados. Si no, después que cocinaste algo en el horno de tu casa, cuando se está enfriando lo dejas allí para que se seque y que pierda la humedad. Una vez que vos tenés esa muestra de suelo seca, ideal es que la tamices, que agarres un tamiz de unos 2 milímetros o menos para que no queden piedras, para que no queden grumos. Y una vez que tenés esa tierra cernida y seca, tomás unos 20 gramos, la colocás, si tenés de elementos de laboratorio, sería un vaso de precipitado. Pero en la casa lo podés hacer con un vaso o con un frasco de estos de vidrio en donde viene la mermelada. En cualquiera de ellos colocás la muestra de suelo, colocás 50 mililitros de agua destilada, porque el agua destilada tiene un pH muy cercano a 7, muy neutro, entonces no va a estar afectando la muestra de suelo que tenés. Lo tapás al frasco, lo agitás bien, que se mezcle todo bien, lo dejás un ratito que sedimente y en el agua que queda sobrenadando ahí, que va a tener un colorcito medio marroncito. En esa agua, mientras más clara esté, mientras más hayas dejado sedimentar la tierra que habías puesto como muestra, va a quedar más limpia y entonces agarrás esas tiritas reactivas que se utilizan para medir el pH en las peceras, lo colocás ahí, tomás la muestra, lo dejás un ratito que vire de color, que cambie de color y lo comparás con la escala colorimétrica que tenés en la misma cajita que vienen las tiras. Eso te va a decir qué pH tiene tu suelo. ¿Por qué es importante esto? Por varias razones. La primera, que si tenés un suelo ácido o si tenés un suelo básico o alcalino, también llamado suelo dulce, no todas las plantas prosperan igual. Hay plantas que se han adaptado a las condiciones que tienen en el ambiente y hay algunas que se han adaptado a estas condiciones de suelo ácido. ¿Dónde podés ver plantas que prosperan no tan bien producto del suelo que tienen? Por ejemplo, las azaleas. A las azaleas y a los rhododendros le gusta el suelo ácido. Al jazmín del cabo también le gusta el suelo que esté un poquito ácido. ¿Qué pasa cuando no lo tienen? Las plantas tienen que tomar los nutrientes del suelo. Y los nutrientes, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el hierro y muchos elementos más, están disponibles para las plantas en determinados valores de pH. El caso del hierro, por ejemplo, necesita valores cercanos al 5, 5,5 en esta escala de pH. Entonces, si lo tenés en tu casa y el suelo es un suelo alcalino o incluso si el suelo es neutro pero estás regando con un agua dura, como se le llama acá en Mendoza, que tiene muchos calcáreos y hace que sea más alcalina, el jazmín no va a poder tomar el hierro y entonces se van a empezar a poner las hojas amarillas. Eso se llama clorosis férrica. Así como le pasa al jazmín del cabo, hay muchas plantas que no se adaptan muy bien a todos los suelos. Y hay algunas que se han adaptado a estas condiciones específicas de suelo. Por ejemplo, para los suelos ácidos. Un suelo ácido podrías llegar a encontrarlo producto de a lo mejor de haber estado regando excesivamente, porque hay mucha materia orgánica y eso baja el pH dependiendo del tipo de materia orgánica. Por ejemplo, debajo de los pinos tenés un suelo ácido. Entonces tendrías que elegir para ese tipo de suelo plantas que estén adaptadas a esas características. Estas plantas se las conoce como acidófilas. Y si querés algunos ejemplos, como para poder verlas y colocarlas en tu jardín, tenés, por ejemplo, que se va a adaptar a un suelo un poquito ácido, el jazmín del cabo, pero tenés las azaleas que nombré, tenés los rododendros, las hortencias, las camellias, los brezos y el arce japonés, por ejemplo, son plantas que se adaptan a este tipo de pH, de suelo ácido. Si el suelo es dulce, como encontré por ahí que se llamaba también a los suelos básicos, vas a tener que buscar plantas que sean vasófilas. Y aquí tenemos también un amplio espectro, una cantidad de plantas que se adaptan a estas condiciones, como por ejemplo, los alelíes, las clavelinas, las lilas, los clemátides, los alisos, las croscosmias, un arbusto que es muy atopiario como el boj o buxus, y algunas acacias y la catalpa, por ejemplo, dentro de los árboles. Estas están adaptadas a condiciones de suelo más bien alcalino. Eso no quita que, por ejemplo, una clavelina la podamos tener en un suelo con pH neutro. Conocer el pH del suelo de antemanos, antes de que empieces tu jardín, es importante para que puedas hacer tu diseño, tu paisajismo, ya pensando en las especies que podés utilizar sin necesidad de hacer modificaciones o correcciones del suelo. No podés hacer el análisis, no podés hacer este control simple que te comentaba recién. Entonces, mirá los jardines de tus vecinos, fíjate que plantas están bien, cuáles prosperan mejor, y te va a dar una idea de la selección de plantas que podés hacer. Si ya te encontraste, en cambio, con tu jardín armado, y ves que las plantas no están lo lindas que tendrían que estar, una de las razones podría ser el suelo. Hacé el control y te fijás. Si tenés un suelo ácido o básico, acordate que tenés el episodio 84 y el episodio 86, en donde te doy algunos consejos, algunos tips para hacer la corrección del suelo allí. Si lo tenés en una maceta o en una matera, como lo llamen en donde vos vivís, tenés más fácil esta tarea. La observación siempre entonces es fundamental. Alguna deficiencia nutricional, como te comentaba la del jazmín del cabo o de la gardenia, que también se la llama así, es producto del tipo de suelo. Lo mismo le ocurre a otras plantas, por lo tanto, si ves que alguna de las que están en tu jardín comienza a ponerse amarilla o tiene las hojas medios de color marrón y demás. Una de las razones podría ser esto, el pH del suelo no es el mejor, no pueden tomar bien los nutrientes que están allí y por lo tanto no crecen bien. De este tema voy a hablar más adelante, veremos deficiencias nutricionales, así que no me voy a explayar hoy en este punto. Hasta aquí entonces el episodio de hoy. Te agradezco que hayas llegado hasta este momento, te agradezco la valoración positiva, el comentario amable. Si estás escuchando desde Apple Podcast, déjame una reseña allí para poder llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Y ahora sí, muchas gracias y nos estamos encontrando el próximo jueves en una nueva edición del podcast de Jardinería y Paisen. Jardinería y Paisen